Dada la matriz Prueba que se verifica que A³ más I igual a 0 Donde I es la matriz de identidad de orden 3 Pues tengo que hacer A³ Tengo que hacer A por A Y luego lo que me dé es multiplicarlo por A otra vez Lariero Lariero, lariero 0 por 0, 0 3, menos 1 Primero al cubo 0 por 3, 0 Menos 12, 12, 0 0 por 4, 0 Menos 15, 16, 1 1 por 0, 0 Menos 4, más 5, 1 Menos más la pone facilita 3, 1 Más 16, 19 Menos 15, 4 1, 4 24, menos 20, 4 0, 3, menos 1 Menos 3 Menos 15, 12 Menos 3 Menos 4 19, menos 3 Muy bien Y ahora pasé a cubo Tengo que multiplicar esto que me da Que es A² Por A² Por A a otra vez No, no he oído nada de la inversa Esto sería Menos 1 por 0, 0 0, menos 1 Vamos bien Menos 3 0 más 3 0 Vamos bien Menos 1 por 4, menos 4 0 más 4, 0 Vamos bien Por 0, 0 Más 4, 5 Menos 4, 1 Vamos bien No, vamos mal De 0 Yo es que ya sé que me tiene que dar 0 Entonces Ahora me tiene que dar menos 1 Porque al sumarle y tiene que dar 0 Así que esto tiene que dar menos 1 3 Menos 16 Más 12 1 Menos 1 Vamos bien 4, menos 20 Más 16 0 0 Menos 3 Más 3 0 Vamos bien Menos 3 9, menos 9 0 Vamos bien Menos 1 Vamos bien Y si le sumo a esto la matriz de entidad Que es 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 Efectivamente me da la matriz 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Muy bien ¿Y acá? No Ahora me dice Utiliza esta igualdad para obtener A elevado a 10 ¿Qué dice? Vamos a ver A elevado a 10 Es lo mismo que A elevado a 3 Que A elevado a 3 Es esto Que es muy chulo Elevado a 3 Por A Y si ten en cuenta Que A elevado a 3 Menos i Es decir A elevado a 3 Al cubo Sería Habría que hacer Esta Elevado a 3 Que sería Multiplicarla por sí misma Y luego otra vez Esto sería Menos 1 Por menos 1 1 Más 0 0 0 1, 0, 0 0 1, 0 0, 0, 1 Y ahora A cubo A cubo A cubo al cubo Sería multiplicarla otra vez Por A cubo al cubo Menos 1, 0, 0 0, 1, 0 Digo menos 1 0, 0, menos 1 No, es al cubo Al cubo El menos i He multiplicado Menos i Por menos i Y luego Lo que me da Otra vez por menos i No sé Lo que me va a dar Me va a dar Menos 1 Si es que esta es la materia de identidad Chaval Me va a dar Otra vez lo mismo Pues claro Y que Y que hago yo con ese Me lo como con papa Lo multiplico por A Efectivamente Es que eso Estamos más aburridos Menos 3 Menos 4 Menos 1 4 5 1 Menos 3 Menos 4 Ala Me voy para arriba a cambiarme No os vayáis